RBD continúa arrasando, la agrupación viajó rumbo a Brasil donde ofrecerán una serie de conciertos Vamos a tener conciertos en Río, en Sao Paulo, en Manaus y en Belo Horizonte Para Nahí este viaje tiene un gran significado, ya que en Brasil celebrará un año más de vida Amo a la gente de Brasil y sé que me la voy a pasar muy bien y sé que me voy a sentir como si estuviera aquí, casi En un verdadero zafarrancho se convirtió la salida de RBD de nuestro país Y es que los fans de la agrupación, en un intento por estar cerca de sus ídolos, golpearon a un camarógrafo e impidieron la labor de la prensa Anaí tuvo que intervenir para calmar un poco los ánimos de sus seguidores Llegó a tal grado el desorden que los fans de RBD provocaron en el aeropuerto Que uno de ellos fue subido a una patrulla, debido a que tomó fotografías en el área de documentación de pasajeros Nada más porque él le tomó una foto a Dulce, se enojaran y lo subieron a la patrulla ¿Pero qué motivo le están dando? Él es menor de edad Sí, pero es que... Ajá, que porque nada más porque le tomó la foto ¿No se le dio la foto a Dulce? Creo que no, no, que estaba afuera, yo sé que cuando Dulce se salió fue cuando le tomó la foto Bueno, yo creo que hay que respetar las leyes del país donde estemos, ya sea el nuestro o ajeno Y pues si no se puede adentro hay que hacer caso, pero también no se vale, igual el pobre ni sabía, ¿no? Televisa Espectáculos, Alejandro Guzmán Prefirió guardar silencio el cantante y actor mexicano Cristian Chávez Y omitir comentario alguno sobre las fotografías del conductor Fabián Lavalle Publicadas en una revista y en donde aparentemente está besando a otro hombre Pues mira, yo eso sí no me meto porque ya son cuestiones de chismas que ni siquiera me involucran Y que no tengo que dar mi opinión Pero pues nada, te digo que a mí me puso muy contento el ver ese comercial de la cámara Porque de verdad creo que es algo importante que en México estén pasando todas estas cosas De lo que sí quiso hablar fue del día en contra de la homofobia, tema que lo llena de orgullo Algo que también me llena de orgullo y que me gustaría comentar es que vi que el 17 de mayo Creo que se conmemora en México el día contra la homofobia Y creo que eso es algo maravilloso, creo que el ver ese tipo de comerciales en televisión Te hace sentir en un país que tiene otro pensamiento Y una vez más estuvo renuente tras cuestionarle un distanciamiento con su pareja No, no voy a hablar ya de eso porque creo que ya se ha abusado mucho Yo de lo único que les quiero decir es que estoy muy contento por el estreno de Avenida Q el 22 de mayo Ahí los veré a todos, están todos cordialmente invitados Antes de salir de viaje hacia Brasil, Cristian espera no volver a repetir la mala experiencia en un concierto donde fallecieron tres fans Además defendió a Nahí, ahora que se dice al parecer ha recaído en la anorexia Pues bueno, la mala experiencia que nos tocó cuando fallecieron tres personas allá Que fue algo que nos marcó y nos marcará de por vida Pero vamos muy contentos, yo te digo que de eso yo no opino Creo que es algo muy personal y obviamente es una tontería que vuelvan a herir a una persona con una cosa que saben que es muy delicada Será el 22 de mayo cuando Cristian por fin estrene la obra Q En donde los temas de homosexualidad se tocan sin tabú alguno Y con estas imágenes regresamos a los estudios de Escándalo TV Tremendo revuelo causó la llegada de Nahí al aeropuerto de la Ciudad de México Sus fans, más prendidos que nunca, la esperaban para desearle feliz cumpleaños antes de que se fuera de viaje ¡Adiós! 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 Porque fíjate que para mí lo más difícil ha sido ahorita lo platicaba con mi mamá Nunca he pasado un cumpleaños lejos Sin embargo, a Nahí no ocultó la emoción que le provoca volver a Brasil Y allá festejar como se debe este 14 de mayo Yo en lo personal, sí les digo, a mí la verdad el país donde más me he sentido Yo le digo el país de mis sueños Porque todo lo que nunca en mi vida ni siquiera soñé Todo lo que pude haber imaginado Cada vez que piso Brasil Me siento, no sé, es como magia No sé cómo explicarte Por otro lado, los chicos de RBD Nos hablaron de este 10 de mayo Que no podrán estar en México celebrando a sus mamás Pues en primer lugar le voy a hablar por teléfono Porque no voy a poder estar con ella Y pues, lo que quiera la mamá Ahorita vine con mi mamá Ella me vino a dejar Porque pues fui a comer con ella No hubo tiempo Bueno, no va a haber tiempo de estar el 10 de mayo juntos Y deseándoles lo mejor en Brasil Ahora continuamos con el gordo y la flaca